¡Suscríbete al canal! ¡Ya! Como siempre mi gente No olviden suscribirse al canal Aquí abajo hermano Cesar Music Van Activan la campanita mi gente Y eso Se suscriben al canal Y no se pierden de ninguna video reacción ahí Que toda la semana estamos subiendo videos Cada dos, cada tres días hermano Estamos subiendo los videos Y dándole el corte Aboyándole los nuevos talentos hermano Para que surjan Un carrito de sanguichero Para que surja ¡Ya hermano! Vamos a empezar al tiro con la video reacción hermano Ahí Se llama Dímelo si te acuerdas Remix Esto es del brother Vendetto Malofa Andre King Franquito Y Alancito Todos los buenos Conito ¿Ya? Eso hermano Vamos a ir a ver Que se teje con estos brothers No tengo perra idea de aonde son Porque tampoco me lo dijeron Así que vamos a ir a ver Que pasa con esto hermano ¿Ya? Así que navo ¡Tené su corte perros! Este es el Remix Para quien te ponga vida Dime si hay otro hombre Durmiendo en tu cama Dime si él te lo hace Mejor que yo Mami Tú sabes Que nadie Te dio Lo que este hombre A ti Te entregó Dime si Cuando despiertas En su cama Que se hace Oye Ahí Por favor Me lo etiquetan A los cabros Ahí en Youtube En los comentarios Hermanos Déjenme en los comentarios ¿Cuál es? ¿Cuál hermano? El primero El segundo El tercero El cuarto Hermano Déjenmelo en los comentarios Porque no conozco a ninguno ¿Ya? Vale Si es mi nombre El que llama Dime si él te hace El amor Cada mañana Dime tal vez Si ese hombre Te ama Y dime Si él te lo hace Como yo Si en la cama Te entrega El mismo calor Dime Si cuando estás con él Sientes amor Ay tú sabes Que yo soy Unico Oh este loco Le da el corte Tiene un parecido Si al ¿Cómo se llama este gordito? Al 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 Quintetón Pero este loco Es más flaco Pero en la cara Si tiene un parecido Al Quintetón Es un perro Este loco Como que hubiera grabado En otro estudio En otro estudio Las voces De este loco Como que Como que son diferentes Al loco anterior Como que hubiera grabado En otro estudio Un brillo Como que amarte Tú no eres feliz Quieres volver a mí Porque él no te lo hace Como yo te lo hice a ti Y dime si tú quieres volver A ver A mis brazos O da E Sé que soy Periódico O da E ¿Qué? Güero No te entendí nada Lo que dijiste ahí hermano A ver Sé que soy Periódico O da E E E E Sé que soy Periódico O da E Pero te extraño Y no sé qué hacer Oh Oh No soy yo No sé si te acuerdas de mí Hoy te traje la parte 2 Para que tú lo vaciles mami Dime si cuando despertaste en su cama Piensas en mi cara al lado de tu almohada Dime si es mi nombre el que tú gritabas Dale tu corte perro Cuando estaba sola y no había nada Yo sé que te hago falta Que ese bobo que tú tienes te tiene harta Entre tanto hombre mi nombre resalta Lo siento mujer pero yo ya te cambié bebé Yo sé que te hago falta Que ese bobo que tú tienes te tiene harta Este loquito igual tiene webflow hermano Le da el corte Le da todo el corte al mundo Entre tanto hombre mi nombre resalta Lo siento mujer pero yo ya te cambié Y solo responde a esta pregunta ¿Ese elogio es una chala de ojo? ¿Ese elogio es una chala de ojo? Que alguien me explique que mierda es una chala Ahí me lo dejan en los comentarios por favor Que mierda es una chala No me van a decir weón Las chala son esas weas que vos te ponen las patas Yo soy el hombre que por la noche te escribe Solo que como yo nunca te voy a amar Mírame a los ojos y dime la verdad Dime si que tú estás feliz con él Lo solo conmigo quería jugar Para irme lejos de tu vida Y no sepas de este bandido Que a ti te supo amar Dime si cuando despiertas en su cama Piensas en mí Y en mi nombre el que llama Dime si él te haces la morta mañana Dime tal vez si ese hombre te ama ¡Eso! Ya, dejo de mí, sabés que ya no quiero seguir contigo Así que esto se acabó Y todas las promesas quedaron en nada A ver, espérate, espérate Que aquí me ha causado la curiosidad, hermano Hermano, no podí Oh, hermano, no podí Ahí, weón, ahí te caíste, weón No podí grabar los mejores palos, weón Los mejores videos Y andáis fumando palmas, por hermano Esa weón es lo último Es la última chuba del mate, hermano Fue una weón más vagana, por hermano No andáis fumando palmas, weón Ya, dejo de mí, sabés que ya no quiero seguir contigo Así que esto se acabó Y todas las promesas quedaron en nada Me dejaste solo a la deriva Y yo que te amaba Ay, este loco le da el corte, ¿eh? Y ahora me siento bien solo Sin ti, mujer Y mi corazón no entiende Por qué tú te fuiste Y fumando para anularte Con otra mujer te va a ahorrarte Tú eras mi mundo aparte Tanto te querí y me fallaste Y fumando para olvidarte Con otra mujer te va a ahorrarte Tú eras mi mundo aparte Tanto te querí y me fallaste Y baby Ahora paso fumando extrañándote Pensándote en mi cuarto cuando yo te hacía mujer Y ahora paso fumando en mi cuarto extrañándote Pensándote Pensándote en mi cama cuando te lo hacía, baby Dime ¿Por qué no hay ni una llamada? ¿Por qué no hay ni una llamada? Si es que estás con otro que dorme en tu cama Pero no lo mamá Otra noche Ay, los cabros están tapizados Si Pensando en ti Y pasan las horas El tiempo se demora No traje No traje No traje No traje No traje Pero no estás tú Hey, baby Dámelo No traje 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 Este es Franquito Este es Franquito, dale tu corte Yo al André King Tú sabes que doy tu vida Dímelo André Vendé toda la casa, perro Y así es como se termina el rap Dímelo André King, dímelo Arancito, dímelo Franquito Dímelo Malofa Esto Oh hermano, este es palo Este es palo seguro Oh, el meo palo hermano Oh, ya Este es palo hermano, seguro Sí, palo seguro Ya mi gente, nos vamos, nos fuimos, nos largamos Dime si te acuerdas Remix, hermano Vayan, le dejan su like Ahí se suscriben al canal de Brother Y eso, mi gente Eh Nos vamos, nos fuimos, nos largamos Eso fue todo por el video de hoy Cha-na-na Hoy estaba acá en el video, hermano Le dieron su corte a los cabros Vendetto Malofa André King Franquito Alancito, hermano ¡Eso! Nos vamos, nos fuimos, nos largamos No olviden suscribirse al canal, mi gente Aquí abajo, César Music Vayan, se suscriben, activan la campanita Y le dan todo el coro del mundo En Instagram, igual, mi gente Si me quieren seguir en Instagram Vayan ahí, César Music Me siguen Me hablan, hermano Si son artistas O si tienen un conocido que es artista, hermano Que me manden un videíto del loco Para escuchar su música A ver si sale una reacción, hermano Y eso, mi gente Sigan apoyando a los nuevos talentos A los nuevos talentos Denle el corte ahí Apoyen pa' que lleguen allá arriba Donde están todos esos hueones Que están ganando plata ahí Pa' que lleguen allá arriba Donde están esos hueones ¿Ya? ¡Eso! ¡Nos vamos! ¡Nos fuimos! ¡Nos largamos! ¡Te lo dijo César Music En la casa, perro! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Será hasta la próxima, mi gente! ¡Chao, perro! ¡Wua!